¡Hey! ¿Qué onda gente? Aquí les traigo un nuevo script, pero esta vez para SCP-3008. Recuerden que para descargar el script estará en link en la descripción de este video. Ahora comencemos. Ahora entraremos a la página. Lo único que hay que hacer es darle al botón que dice Descargar. Luego entraremos a Playpaste. Solo hay que darle click a donde dice Script. Luego entraremos al link Vertize. Solo habrá que bajar un poco y darle donde dice Free Access. Ahora solo tendremos que completar unos pequeños pasos. En el primer paso solo hay que darle a X, esperar 5 segundos y volver a darle a X. El segundo paso solo clickeamos algunas de las opciones para esa pantalla y darle a X. Luego le damos Continuar. ¡Listo! ¡Ya está! Ahora podremos descargar el script. Le damos donde dice Download y se nos descargará un WinRAR. Lo creamos en una carpeta y guardamos el WinRAR en alguna carpeta. Le damos Extraer aquí dentro de la carpeta y ejecutamos el que tiene el nombre del script. Le damos Aceptar. Le damos a Siguiente. Le damos Omitir todo para evitar que se descargue cualquier archivo no deseado. Y le damos Ejecutar. Nos aparecerá esta ventana para descargar un bloque de notas. Le damos Guardar dentro de la carpeta. Lo abrimos y listo. Dentro del bloque de notas estará el script. Ahora solo tendremos que copiarlo y pegarlo en algún exploit de preferencia. No se preocupen chicos. Si no tienen ningún exploit, en este video utilizaremos uno llamado Matchploid. Que estará el link de descarga en la descripción de este video. O arriba a la derecha les aparecerá un tutorial de cómo descargarlo e usarlo. Ahora abrimos el juego. Ok, ahora copiamos todo el texto que hay en el bloque de notas. Todo, todo ese montón de texto lo copió y lo pegamos en el exploit. Luego vamos a Configuraciones y cambiamos donde dice WRD por Zeus para evitar cualquier problema. Le damos a la jeringuita para inyectar y ¡Uy! Salió un error. No hay ningún problema. Le damos a Aceptar. Tratamos de volver a inyectar con la jeringuita. Listo. Ahora le damos al botón de Ejecutar. Y ya está. Tendremos el script de manera funcional. Las primeras opciones que nos propone el script es la cámara en tercera persona. Que la podemos desbloquear como acaban de ver. Ahora podré ver mi entorno de manera adecuada. Luego tendremos las funciones de ESP. Como acaban de ver acabo de activarlas y no funcionó. Eso es porque falta colocar Show Player para ver dónde están los jugadores y los Tracker y los Name Tags que activamos. También nos podremos teletransportar las comidas como acaban de ver acá para agarrarlos y refugiarnos de los SCP. También podremos teletransportarnos a los Medkits. Pero ojo, si ya otros jugadores tomaron los Medkits o otro recurso ya no podremos teletransportarnos a dichos lugares. También podremos ver dónde están todos los ítems del juego y dónde están los enemigos. Pero eso ya es muchas cosas en pantalla. Así que vamos a activar una por una. Como están viendo estoy siguiendo las indicaciones del script. Puedo ver que me acabo de topar con pasta y Doritos. Y entre muchos otros ítems que el script nos ayudará a encontrar. También podremos saber dónde están los enemigos en todo momento. Como verán acá ahora son recuadros rojos. Vamos a acercarnos ellos para confirmar si eso es verdad. Y sí, por supuesto, eso era verdad. Ahora me están persiguiendo a intentar matarme. Pero lo bueno es que ciertas personas me dejaron entrar a su refugio. Mientras escapaba del Spooky Man. Y esas serían todas las opciones del script. La verdad, bastante sencillo pero muy útil. Si les gustó el video recuerden que nos pueden apoyar dando like, suscribiéndote y atiando la campanita para estar atento a estos videos diarios. Nos vemos. Chau.